ni para ir al baño, ni para tomar desayuno ¿por qué? porque te sientes amenazado por la presión del trabajo es simplemente un paradigma mental nos hemos creado un paradigma de que el trabajo nos presiona y como somos responsables, terminamos el trabajo y tenemos más y cada vez más, y más, y más, y más, y más trabajo ¿quién tiene la culpa? ¿el jefe? el jefe te va a dar más trabajo, porque tú lo haces rápido porque tú eres responsable, pero debemos ser más inteligentes entonces, va a ocurrir todo lo que está pasando en este tiempo, es que no hay tiempo ni siquiera para tomar desayuno, por eso han creado la comida rápida ¿no? ahora hay fast food, para las personas que están tan apuradas no hay tiempo para dormir no duermes, ¿saben quiénes no han dormido? ¿quiénes no han dormido bien? trabajando el teléfono, el teléfono celular todo el tiempo estás enchufado al trabajo ¿sabes qué? desconecta el teléfono, ¿no? ¿cuánto? no contesta la llamada no puedo, no puedo, qué miedo ¿no? entonces estamos tan conectados el teléfono nos está robando tiempo vamos a la casa y están llamándonos nuestros jefres clientes y no podemos decirle no porque no tenemos el valor de decirle no hay maneras de decir no bonito si les voy a enseñar, ¿cómo? no, no, no discúlpame, pero no está muy linda tu reunión me encantaría ir pero no tengo tiempo ¿no? tienes que dar una imagen que estás sobresaturado para el mundo porque el mundo te va a ver un tiempo y lo que va a hacer el mundo es querer robarte ese tiempo así que tú tienes que dar una imagen al mundo que estás full es la única manera porque si tu jefe te dice oye, ven acá tengo un proyecto para ti jefe me encantaría hacer ese proyecto de verdad es un proyecto maravilloso pero si yo hago este proyecto a las justas estoy con este proyecto que tengo y ¿sabes qué? me van a faltar recursos estoy full estoy sobresaturado con esto se me va a caer muy bien está bien se lo voy a dar a otro punto resuelto pero si te van a ver ¿y qué tal? todo bien tengo tiempo te ven conversando con los amigos jajaja jiji oye, oye ven para acá es un chistoso ¿qué estás haciendo? ah, soy eficiente soy eficaz termino rápido mi trabajo muy bien estás haciendo nada porque tienes la imagen del que no hace nada supuestamente le sobra el tiempo es mayo esa es la imagen que tiene la persona te sobra el tiempo si tú ves a una persona inteligente que solamente trabaja los fines de semana y de lunes a viernes no hace nada ¿verdad? y así gana dinero y a las 11 de la mañana está con pantuflas y con pijama lo llama la suegra o va a verlo a la casa y lo encuentra con pijama va a decir oye, ¿qué haces con pijama? son 11 de la mañana es día martes bueno no tengo nada que hacer se va a ir y le decís es un barco ¿verdad? porque esa es la idea que tenemos la persona que no hace nada está desocupada simplemente es una persona que es una persona vaga es una persona que no hace nada entonces te da una mala imagen entonces si tienes tiempo la gente te lo va a querer ocupar el vecino te lo va a querer ocupar los amigos te lo van a querer ocupar la suegra te lo va a querer ocupar la novia te lo va a querer ocupar los hijos te lo van a querer ocupar la esposa te lo va a querer ocupar Oye, no haces nada así, pues oye, ayúdame a lavar un plazo. Oye, no haces nada, bien, ayúdame con la ropa. Te van a quitar el tiempo. Entonces, vamos a comenzar a utilizar ciertas herramientas que nos permitan callar un poco más de tiempo. ¿Bien? Tenemos menos tiempo para hacer ejercicios. ¿Verdad? Cuando le digo, ¿salen a correr? No, dicen, ¿por qué? Porque no tengo tiempo, no quiero trabajar. ¿Vas al gimnasio? No, porque no tengo tiempo. No haces ejercicios, menos tiempo para estudiar o capacitarse. Por eso, yo quiero felicitarlos porque están acá estudiando, están capacitándose. Quiero un fuerte aplauso para ustedes. Gracias, compañero, te felicito, hermano, te felicito. ¿Y a tu compañero te felicito? ¿Y a tu compañero te felicito? ¿Por qué estás estudiando? O sea, ¿tienes tiempo para estudiar? ¿Tienes tiempo para estudiar? Y te apuesto que tú estás estudiando y tú estás estudiando y lo que pasa es que si tú tienes tiempo para estudiar, la gente te mira mal. Que extraño, este de acá tiene tiempo para estudiar, ¿no? Y si tú se dices a su jefe que tienes tiempo para estudiar, también lo va a tomar mal. Así que esto de acá no se dice. Vamos a ver cómo es que las cosas, las cosas que son importantes y no urgentes se tienen que callar. A veces, porque la gente te va a mirar como extraño, te va a decir, ah, o sea, que tú tienes tiempo para hacer ejercicio, para ir al gimnasio, para ir al sauna. Ah, entonces, es un vago, ¿no? O tienes que estudiar, entonces en eso se guarda, se calla, no se dice. ¿Y qué es lo que se tiene que decir? ¡Estoy saturado! ¡Estoy full! ¡Full, estoy full! ¡No tengo tiempo! Y sabes que estoy tan saturado, y si realmente es algo muy importante, viene tu jefe, y estás así, full, full, y te dice, bueno, tengo un proyecto, y por último tienes tiempo para hacerlo. Y sabes que le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Estoy tan full, pero no sé cómo voy a hacer por usted, lo voy a tomar. Y vas a ver cómo ese jefe te va a dar. Porque ahí va a valorar tu tiempo. Pero si tú dices, no hago nada, no hago el proyecto, no lo va a valorar. Es más, si tú dices a la gente que no haces nada, que tienes todo el tiempo del mundo, oye, ¿cuándo voy a abrir tu casa? No sé, martes, mierda, la juega, cualquier día tengo tiempo. Te citan un miércoles, no va. No va, porque saben que te puede ir a ver otro día. Pero si realmente, oye, quiero ir a verte el martes, no, estoy full, no puedo. No, no puedo verte, un mes, dos meses, tres meses, un año, no puedo verte. Bueno, pero el jueves un ratito, ya, te voy a dar un ratito, un ratito te voy a dar. Y sé puntual, esa persona va a ir, ¿va a faltar o no va a faltar? No va a faltar, va a ir, va a apreciar tu tiempo. Entonces, hay que mostrar al mundo de que te falta tiempo, de que estás sobresaturado, pero por dentro estás tranquilo. ¿Se entiende? Es manejar una imagen, simplemente. Y así te vas a tener más tiempo para esto. Bien, los mensajes online para correos, nos quita tiempo. Mandar correos a todo el mundo, contestar correos, creo que nos lleva toda la mañana a veces, ¿verdad? Un par de horas en la mañana, es lo más complicado que puede haber, mandar los correos. Te digo algo, mientras más correos contestes, más te van a llegar. O sea, mientras menos contestes, y le vas a ir y no contestas, no te van a escribir. Entonces, trata de escribir menos correos y vas a ver que vas a tener menos correos para contestar. O si no, tomate un tiempo, acumula correos y ponte a mandar correos de 10 a 11. Simple una hora y mandando correos. Acumula todo ese tiempo en un solo horario. Pero si me pones a contestar 8 en la mañana, 9, 10, 12, 12, 1, se te va a ir todo el día contestando correos, ¿verdad? El tiempo se te va a pasar volando. Y no lo vas a sentir. Entonces, estos mensajitos a veces nos quitan mucho tiempo. Esto es lo que nos quita mucho tiempo a los que trabajan en oficina. Todo eso va a causar estrés y enfermedades. Chicos, yo les estoy, parece chistoso de verdad, pero el estrés, ni siquiera nos tomamos conciencia qué tan grave es el estrés. El estrés es el asesino silencioso. Silencioso, si yo les tomo ahorita un test de estrés, pues les aseguro que están mal, malísimo. Miren acá, problemas con la novia, 500 puntos de estrés. Celos, 800 puntos de estrés. Presión del trabajo, 1500 puntos de estrés. Si te vas a casar, mejor no te digas. Estás esperando bebé, 4000 puntos de estrés. En realidad, si nosotros comenzamos a sumar todo lo que nos pasa, sumamos y estamos sobreestresados. Estamos demasiado estresados. Y el estrés es el asesino silencioso. No te dice, oye, te voy a matar. No te mata. No te vengas a estar atrás. Y eso. No sé qué le pasó, estaba en la puerta y se cayó. Pasa, pasa. Y acá ha habido casos. Y listo, algunas personas conocidas que estaban conversando. Ups, se quedaron. Se murieron. Y se murieron del corazón, del cerebro. Y tienen 25 años, 28 años. ¿Qué les pasó? Dicen. ¿Qué les pasó? Y no saben qué fue. Yo les digo, estrés. Estrés. El estrés te mató. Y no te va a avisar, porque es silencioso. Se llama el asesino silencioso, el estrés. Así que cuídense del estrés. Y lo que más te da estrés es la falta de tiempo. Esa sensación que dices, tengo que hacer un montón de cosas. Te estresas. Por eso, quiero que todos tomen aire. A ver, y se me relan. Todos tomen aire. Tranícese, piano, piano, como decía mi jefe. Pónganse a pensar un rato. ¿Te ven pensando en el trabajo? ¿Qué haces pensando? Oye, pago, ¿qué pensando? Trabaja, oye, no haces nada. Pero estoy pensando cómo planificar. O acá no hay tiempo para pensar. No te dejan. Es malo. Cae mal. Alguien está pensando, cae mal. O sea, nadie puede llegar a la oficina y ponerse a pensar un poco de cómo planear sus objetivos diarios. Porque si te ven pensando, van a decir, oye, Aragán, trabaja, vago. ¿Qué haces? Para eso te pago. ¿No? Estás ocioso. Entonces, pensar es un pecado en este tiempo. Meditar, ponerse a reflexionar un poco, dejar todo y comenzar a reflexionar sobre sus objetivos. Realmente es algo muy mal visto en la sociedad, sobre todo en las empresas. No se puede. No hay tiempo para pensar. ¿Te quieren ver en acción? ¿Verdad? ¿Cómo te quieren ver? Te quieren ver sudando. ¿Te quieren ver sudando, estresado? Así te quieren ver. Trabajando. ¿No? Te están matando. Eso es lo que pasa. Es que te matas tú. ¿Y para qué trabajas tú? ¿Para la empresa o para tu vida? Vuelta a pensar. Si trabajas para la empresa, vas a estar pero todo sudado, preocupado, corriendo, por acá, por allá. Pero en realidad, ¿para qué trabajas? ¿Trabajas para sobrevivir o para vivir? Si trabajas para sobrevivir, entonces, pues, ahí está. Ahí está lo malo. Por si trabajamos para vivir, entonces, vamos a trabajar de una manera en que no caigamos en un nivel de estrés. Entonces, cuídense de esto, la deshidratación es causa del estrés. El estrés trae deshidratación. Ojo, funciona en el nivel neuronal, todo el cerebro hace que lo primero absorbe es agua del cuerpo. Por lo tanto, las personas estresadas tienen la piel reseca, tienen tal vez, el pelo se les cae por falta de deshidratación. Entonces, ¿cómo saber que estás estresado? Lo primero, pues, es hacerte un examen de deshidratación. Mira, tus labios están muy secos, tomas agua, no tomas agua. Entonces, médicamente, si la orina está muy pesada y huele feo, quiere decir que estás deshidratado. Entonces, comienza a observar. Cuídate, cuida tu salud. ¿Bien? Y, sobre todo, no ir al baño por falta de tiempo. Hay algunas... Yo cuando estuve en los Estados Unidos, conocí muchos empresarios, gerentes, directores, directorios, y tenía algo particular que los directores estaban muy mal descuidados. Tienen la ropa bonita, la ropa muy bonita, elegante, de marca, pero están todos despeinados, así con las ojeras, descuidados, con la barba. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Los dientes amarillos, las uñas así todas maltratadas. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para el cuidado personal. Entonces, mayormente les pasa a los ejecutivos. Hay algunos que, no sé si han dicho sugerencia una vez que diga hasta despeinado, pero que ni se lavo la cara. Llega así todo. ¿Verdad? No tuvo tiempo para el cuidado personal. Hay que cuidar, cuidar nuestro cuerpo, los dientes, por ejemplo, y ver que no nos vean con una falta de cuidado personal, porque eso también significaría que no tienes tiempo para ti. ¿No? Pregunta, viendo todo esto, analizando un poquito todo, ¿usted cómo anda con su tiempo? Díganme, ¿cómo están con su tiempo? Algunos van a decir, estoy bien, estoy bien, pero unos suelen ser más organizados, hay personas que sí se organizan muy bien en tiempo, pero de ellos un 90%, es más, un 92% personas que no administran bien su tiempo, pero un 8% sí puede que administre bien su tiempo, pero la gran mayoría no tiene tiempo o simplemente es inconsciente de la pérdida de tiempo. Hay que dar señales al mundo que nos falta tiempo para que éste no nos ocupe. Ese es el gran secreto que los ejecutivos han logrado, hasta vas a caer como medio antipático, ¿verdad? Cuando tú te vas a Estados Unidos, entras a una oficina, y están trabajando, y saludas, ¿no? Y si te pones a hablar de fútbol, te quedan mirando, te dicen, ¿qué pasó, no? Te estás robando mi tiempo, bueno, discúlpame, me voy, y hasta parece un poco medio antipático, pero en realidad, la gente le encanta robarte tu tiempo. Entonces hay que tratar de vigilar y dar señales a todo el mundo que nos falta el tiempo. Establecerme en un trabajo tranquilo. Mi trabajo está en tranquilo, pero doy a entender a los demás que mi trabajo está saturado. Ese es el secreto. Poco a poco, hasta que vayas haciendo un hábito. Bien, vamos a ver también el manejo de las expectativas. El jefe no puede pedir la carga laboral. Esto de acá es imposible. El jefe no puede saber si está saturado o no está saturado, o si está teniendo el correo, o si está teniendo el Facebook, o si estás trabajando o no. Simplemente va a percibir por si estás sudando, o porque si estás así, moviéndote, o estás haciendo algo, que se está trabajando. ¿Verdad? Pero en realidad es muy difícil para un gerente saber o medir la carga laboral. Entonces, lo que sí percibe es a las personas que le sobre el tiempo. Eso sí lo va a percibir el jefe. Así que, hazte el medio ocupado. No, no el medio, el full ocupado. El ocupado completo. Estás completo, ocupado, no tienes tiempo para nada. Y, por lo tanto, si tú das una imagen que te sobra todo el tiempo, te van a dar más trabajo y vas a estar realmente sobresaturado. Entonces, no queremos estar sobresaturados. En la oficina, importante, ese es un tip que lo saben los ejecutivos, personas que saben, pero esto no se habla, ¿eh? Esto no se habla. Esto de acá queda como en un círculo cerrado, pero que pocos lo saben y que no se menciona. Pero, sin embargo, si tú ves al jefe, están full, no tienen tiempo para nada, y están cerrados en la oficina, a lo mejor adentro están escuchando música. Y están relajados, pero cuando salen están, sí, esto que sí, que tengo trabajo, que hay un cliente en la oficina, y que tanta cosa, luces, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, pero danle una imagen de que están full. Porque eso es lo que quieren ver, no quieren ver a un jefe que esté todo... ...paciándose, ¿no? No, no, no queremos ver eso. Entonces, tampoco el jefe quiere ver, no son ustedes, así. Quiere verlo subando, quiere verlo en trote, corriendo y sobresaturado. Entonces, la única manera de que no te den más trabajo es, pues, darte esta imagen. Entonces, tener una vida relajada y una imagen desesperada, por falta de tiempo, es lo que hacen las personas que saben administrar su tiempo. Las personas que saben administrar su tiempo, esta es la regla de hoy. Bueno, ante el mundo, estoy sobresaturado. No tengo tiempo ni para mi suegra. No tengo tiempo para nadie, ¿verdad? Y todo ese tiempo que me gano, pues lo puedo utilizar para mi familia, para las cosas que yo quiero hacer. Es el secreto para ganar horas que te van a permitir hacer cosas importantes. Señores, señores, esto yo lo sé muy bien. Una llamada que yo contesto es una charla. Bueno, son tres teléfonos. Tres teléfonos que sonaron hoy día y son tres charlas. Son seis horas, ¿verdad? Entonces, bueno, me gusta. A mí me gusta. Entonces, quiero más charlas, ¿verdad? Pero si yo no me gustara mi trabajo, tendría trabajo adicional que me da la gente. Entonces, las personas siempre están llamando, buscando favores. Las personas siempre quieren tu tiempo. Pues, hay que dárselos, pero también hay que administrarlos cuándo dárselos. Hay que saber administrar cuándo dárselos. Pero yo no se los digo, ah, tengo todo el tiempo del mundo. No, ¿cuándo? Me llama un muchacho, por ejemplo, para una entrevista de emprendedores para la Leonardo da Vinci. El 6 de noviembre a las 11 de la mañana. Y me dice, pues, ¿sabes qué? El 6 de noviembre estoy ocupadísimo, no puedo. No tengo tiempo. Uy, pero no, pero uy, estoy hablando con tiempo. No puedo. Estoy full, soy sobresaturado, pero tratándose de ti, me voy a dar un tiempo. No, y con los comentarios ahí, profesor, usted es lo máximo. Das una imagen. No regales tu tiempo. Que sepan valorar el tiempo que das a las personas. Hay que aprender a que las personas valoren tu tiempo. Esto se hace en otros países. En otros países, anglosajones, por ejemplo, valoran el tiempo. Acá somos unos genios para perder el tiempo y no valorarlo. Por eso tenemos la hora cabana, ¿verdad? Tenemos la hora cabana acá. Entonces, nos excusamos, nos ponemos nombres y nos damos nombres para poder excusar la falta de respeto del tiempo de otras personas. En otros países, en otros países te dicen, a las 7 es el cumpleaños y a las 9 termina. Entonces, la persona va y es para las 7, entran a la cena, a las 9, ¿sabes qué? Hasta luego se van, se despiden. Acá, a las 7 es el cumpleaños y llegan a las 9. Y encima están a las 7 de la mañana y no se quieren ir. Y encima se comen la comida de la refrigeradora que no era para la fiesta. Se están ahí, tienen que votar cosas. Apagan la luz, apagan la música, le ponen el marinero, están ahí. No, no respetan tu tiempo. No respetan tu tiempo. Entonces, acá, en Sudamérica, en Perú, específicamente la gente no respeta tu tiempo. Así de simple. No lo respetan, no lo quieren respetar. No lo valoran tampoco. Entonces, te quieren quitar todo el tiempo, un poco más y se quedan a dormir en tu casa, ¿verdad? Y luego dicen, ¿qué? ¿Ya acabó? Si son las 6, apenas empieza. ¿No? Entonces, es verdad el tiempo. Entonces, muy bien. Ahora, para todos, para todos, para todos, les va a parecer urgente. El vecino viene, toca la puerta. Urgente, urgente. ¿Qué cosa es su martillo? Para todos, urgente. La suegra, urgente, urgente, llévame. La esposa, urgente. Para todos, todos tienen sentido de urgencia. Entonces, tú vas a encontrar que todo es urgente, pero en realidad será urgente para ti. Por eso es que vamos a aprender, vamos a aprender cómo en la técnica para administrar el tiempo, esa técnica que les voy adelantando, es de Stephen Covey, ¿no? Que hacen las prioridades, tal vez ya lo han visto por ahí. Ya lo tienen, pero es algo muy, muy, muy simple para poder gestionar lo que es urgente. Urgente, ¿pero urgente para quién? ¿Para ti o para los demás? Para los demás siempre va a ser urgente. Todo va a ser urgente. Llama, urgente, Lu, ¿no es eso? No. Para ellos es urgente, pero para ti será urgente. Entonces, no dejes que los demás te pongan cosas de urgente a tu vida, porque para ti no es urgente. Será urgente para nosotros, pero no para ti. Tú tienes cosas que para ti son urgentes, pero para los demás siempre va a ser urgente. No dejes que eso te envuelva y te haga hacer cosas que a las finales no van con tus objetivos personales, sino van con objetivos de otras personas. Entonces, no descuiden los tuyos. Cuando cumplas tus objetivos y tengas tiempo para los demás, pues, hazlo, ¿no? Por ejemplo, yo cumplo mis objetivos y tengo tiempo para los demás, no doy. Pero primero te ocupo de mi tiempo. Prioridad número uno. Entonces, así que, se acabó la frase. ¿Cuál es la frase? Se acabó. Se acabó. No lo mencione porque va a venir, va a venir la novia y te va a decir, ay, como te sobra el tiempo, ayúdame en esto, en el trabajo de tal, ¿no? Y ahí está. Ah, te sobra el tiempo. Entonces, vamos al cine. Y bueno, te hago una pregunta. Si tú tienes un objetivo, por ejemplo, supongamos que quieres hacer una empresa, ¿cuál es tu sueño? Algo que tú quieras. ¿Quién viene por ahí a una idea? Un sueño, una idea, una empresa, por ejemplo. Un sueño tuyo, por ejemplo, el concurso de emprendedores, ¿no? De emprendedores. ¿Para cuánto es, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo más o menos te va a tomar para eso? Por etapas. ¿Por etapas? ¿Cuánto tiempo será? Son días tardados. Más o menos para enero. Para enero, muy bien. Para enero tiene un proyecto. Un proyecto que es un concurso de emprendedorismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo tengo el proyecto y de repente me enfoco, me enfoco un día y comienzo a hacer todo para mi proyecto el día lunes? Llega el martes y de repente me sobra el tiempo. La novia te lleva al cine. De repente te tiras tres películas de DVD. Al día siguiente te vas a jugar fulbito. Al fin de semana llegaron los amigos. El día domingo te tienes que ir a la iglesia. Y de repente en la noche te ven la película favorita. Pasan el programa de Yo Soy. Y luego todas las cosas que hay. Y viene el partido de fulbito. Y el día martes hay mi proyecto otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Porque te sobró el tiempo, hiciste otras cosas y no te enfocaste. La persona que quiere lograr objetivos, pues tendrá que acostarse con su proyecto. Levantarse con su proyecto, almorzar con su proyecto, soñar con su proyecto, comer y respirar su proyecto. Es la única manera de lograr objetivos. Enfocarse. Enfocarse en tu objetivo. Y si tú te enfocas en tu objetivo, pues no vas a tener tiempo para hacer otras cosas que no te lleven hacia tu objetivo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si queremos lograr objetivos, el poder del foco nos va a ayudar. Y para ello, tengo que dedicarle todo mi tiempo a mi proyecto, a mi sueño. Este comportamiento de decir que estás sobresaturado, te va a ganar por lo menos unas dos horas diarias que te van a permitir más adelante estudiar o hacer algo. Y si no aplicas esto de que te desbordas, entonces, pues vas a estar expuesto a que los demás utilicen tu tiempo. Y el secreto es mantener un margen de protección a mi vida y a mi tiempo. Tengo que protegerlo. ¿Cómo lo protejo? De esta manera. Tal vez no contestando algunas llamadas, tal vez apagando mi celular, las interrupciones, estoy haciendo mi proyecto y comienzan a llamarme, me quitan el tiempo. Y todo eso parece poquito, pero si tú lo sumas, no puedes concretar, te va a faltar el tiempo para todo. Acciones que nos hacen perder el tiempo. Charlas con los amigos, reuniones con los amigos. Charlas de café con los amigos, personas de café, de chelas, ¿no? Charlas de café, después ahí, con los amigos, ¿no? A veces eso también nos quita el tiempo. Sobre todo, ¿por qué? Para hacer, si tu objetivo es hacer interrelaciones personales, esto te va a venir muy bien. Pero si tu objetivo es lograr desarrollar proyectos, ideas, negocios, trabajos, o pasar tiempo con tu familia, pues esto te va a necesitar. ¿Se entiende? Entonces, muy bien. Pero lo que más hace perder el tiempo, y se los digo, es esta parte de acá. Los conflictos. Señores, los conflictos, las agresiones y las peleas nos hacen perder tiempo y dinero. Imagínense ustedes que pasan por la calle y de repente se topan con un tipo agresivo y te pones a discutir de política y de repente te comienza a tirar un trompazo, tú le tiras otro, se rompen los dientes, llega la policía. ¿Cuánto tiempo les va a tomar para irse a la comisaría? ¿Es rápido? ¿Es rápido? Un juicio, de ahí se van a la fiscalía y un juicio. ¿Cuánto tiempo te demora un juicio? ¿Ah? Señores, meterse en juicios es perder el tiempo. Así que si están metiendo en juicios, ¿qué te cuesta? Ten valor para decir, lo dejo ahí. Ya, está bien, se acabó. Busca la conciliación. No estés matándote ahí por hacer daño a la otra persona. Quiero ganar, quiero ganar. Eso te va a quitar años. ¿Cuánto te quita un juicio? Un juicio te quita años. ¿Por qué? Por no saber manejar tu estabilidad emocional. Si tú sabes manejar tu estabilidad emocional, pues quédate callado. Señores, el silencio es la mejor arma para evitar los conflictos. Pero no, nos tiene que picar la boca para responder, ¿no? ¿No? Nos dicen algo y bien, rapidito, ¿no? No es que no podemos parar. Tenemos que quedarnos en silencio. El silencio es la mejor arma. Evita conflictos, evita peleas, evita que te manden al hospital, a que te maten a un dentista, a que te arreglen los dientes porque te lo rompieron en una pelea. Y no controlaste, probablemente, tus insultos, y a la persona que insultaste, tu esposa se separó de ti, pérdida no solamente de tiempo, sino también de dinero. Porque una separación te va a costar la mitad de tus bienes, te va a costar el juicio, te va a costar los abogados, y te va a costar la vida de tus hijos. Porque la vida de tus hijos va a estar también muy, muy, por acá, por allá, tal vez se lo llevan a Estados Unidos, tendrán que pagar un pasaje previo a tu hijo a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, todo eso afecta tiempo y dinero. Los conflictos es lo peor que puede haber en una persona para poder perder el tiempo. Así que a partir de ahora, el silencio nos va a servir para poder manejar los conflictos. Hasta acá, ¿algún aporte, alguna pregunta? A ver. ¿Alguien tiene un aporte? Otra cosa que nos hace perder el tiempo son las colas. En los bancos no tomamos en cuenta eso, nos encantan las colas. Es más, nos habitamos a la cola, ahí está. Señores, reaccionemos. ¿Por qué estamos haciendo colas? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vas a armar cola, pues, no sé, haz algo, ¿no? Encarga la cola a alguien, ándate por ahí, aprovecha el tiempo y vuelve cuando ya esté la cola ahí, ¿no? O, ¿sabes qué? Delega la cola a alguien, no ponga a tu hermanito ahí, no sé, a que espere. ¡Tú, gané el tiempo! Pero no, estás ahí parado, una hora, dos horas, haciendo cola. Estás perdiendo el tiempo. Entonces, los trámites en el cine, colas en el cine. Si quieres evitar las fuerzas en el cine, sacale tu tarjeta BIC, ¿no? Y así no vas a hacer coño. Ya no se hace, no. Entonces, evita los trámites. Si ves que el banco está sobresaturado, ve un día que no haya mucha gente, ¿no? O una hora en que no haya mucha gente. Pero si te vas a ir a las 10 de la mañana donde todo el mundo está, entonces, pues, vas a perder más tiempo. Acciones que nos hacen perder el tiempo, las redes sociales, Facebook, Twitter, correo. Señores, tenemos las llamadas, interrupciones, visitas inesperadas. También nos hacen perder el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de esa película, Volver al futuro? Imagínense que llegaba el muchacho y cambiaba una cosita. Le decía a su papá, publique el libro, publicaba el libro y era millonario. O sea, con que cambies una decisión, que tomes una decisión puede cambiar tu futuro. Entonces, a partir de ahora, piensa qué decisiones vas a tomar. Cualquier acción que tomes ahora va a cambiar tu futuro. Entonces, esto tenemos que también tomarnos en cuenta. Dormir en las tardes nos hace perder el tiempo. Ver demasiada televisión también. Cocinar, trabajar, limpiar la casa, ya lo hemos mencionado. Ahora, temor a decir que no. ¿Qué es lo que pasa? Nos vienen los amigos y no podemos decir que no. Eso nos va a quitar tiempo. Tenemos que decir no con un lenguaje corporal bastante bueno, ¿no? Si tú vas a decir no, no puedo, no, 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 no quiero, no, no puedo ir, vas a caer mal. Pero tienes que aprender a decir no con tu lenguaje corporal. Un no positivo, ¿no? Oye, me encantaría ir, pero la verdad es que no puedo porque estoy insaturado. Pero cómo me gustaría haberte acompañado. Pero no puedo ir. Ahora, acá tienes que lidiar con los insistentes. Porque hay personas que te van a insistir una y otra vez y te tendrán que decir 80.000 nos. Pero no ceder ante una persona insistente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a decir que no y mantener ese no en el tiempo hasta que la otra persona dé a insistir y no te comprometas y así no puedes perder tu tiempo. Bien, acá hay una palabra muy importante que lo hemos aprendido y esto es muy importante. En los Estados Unidos se habla mucho de procrastination. Es una palabra que es muy poco usual acá en Perú. Muy pocos lo hablan, muy pocos lo conocen. Pero, en realidad, si tú supieras lo que significa, pues sería el remedio para muchos males. Entonces, aquí el procrastination o la procrastinación continua es la postergación de las tareas importantes. Quiere decir que las tareas importantes no las hacemos. Hacemos las menos importantes, las superfluas, y es más, hacemos lo importante para otros. Pero no hacemos lo importante para nosotros. Entonces, nosotros dejamos de hacer tareas importantes. Postergamos las tareas. Y comienzo a hablar con un idioma de mañana lo voy a hacer. ¿Cuándo vas a hacer la dieta? No, el lunes todavía lo dicen, ¿no? Entonces, ese es un mal tremendo. El dejar las cosas para después. Miren, tal vez todos ustedes lo saben, pero no lo practican, no lo hacen. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Tenemos que empezar a hacerlo. Si queremos mejorar nuestra administración del tiempo. Acá no le voy a hablar de ciencia espacial. No esperen técnicas. Acá es una cosa muy sencilla. O hago cosas importantes y las hago ahora y no dejo para mañana lo que tengo que hacer hoy. Eso es ganar tiempo. Entonces, hay que hacer cosas importantes. Y evitar... ¿Por qué? Señores, esto se vuelve en un círculo que dice acá, vicioso mental. O sea, te vas a habituar a hacer las cosas para después. Y eso es lo que no queremos. La impuntualidad. Tenemos que valorar más el tiempo de las otras personas. Aquí, pues, es el único país, en México también, en donde en la impuntualidad no respetamos el tiempo de los demás. Tenemos que aprender... Tenemos que aprender a respetar el tiempo de los otros. Ahora, ¿cómo haces para que la gente respete tu tiempo? ¿Cómo haces para que la gente sea puntual contigo? Simplemente tú demuestra puntualidad, en una hora, y quedar con la gente, como les dije hace un rato. ¿Sabes qué? Yo no tengo tiempo, tengo solamente de esta a esta hora. Y si no vienes de esta a esta hora, pues no te atiendo. O no me vas a encontrar. O si llega a cinco minutos, pues no voy a poder verte. No den citas de una hora, den citas de cinco minutos, de diez minutos. Estoy full. ¿Quieres hablar conmigo? Te doy cinco minutos. Cinco minutos, a ver si llega tarde. A ver si llega cinco minutos después. Entonces, si quiero hablar contigo, va a llegar exacto. Ya te puedes quedar hablando diez, veinte, treinta si quieres, pero siempre tienes que pedirle no regalar tu tiempo. ¿Cuánto tiempo? De todas las tardes voy a estar desocupado. No. Te doy cinco minutos en la tarde. A tal hora. Tengo diez minutos para ti. Y esa persona tiene que estar ahí. Así vas a acostumbrar a la gente A respetar tu tiempo A ser puntual contigo No serás puntual con otros Pero contigo sí lo van a hacer ¿Bien? Entonces Las reuniones Las reuniones sociales y laborales Las reuniones laborales actualmente Son una pérdida de tiempo Se reúnen y no hacen nada No hablan nada Todo el mundo se contradice Y no llegan a ningún acuerdo Tenemos nuestro parlamento A ver esas reuniones Del congreso ¿Qué llega? Pues una pérdida de tiempo Entonces Preferible Haz tu trabajo Individualmente Y cuando llegues a una reunión Pues expone Pero no pierdas el tiempo En tratar de mejorar la empresa En una reunión Porque no lo vas a hacer Mejor que cada uno traiga su proyecto Ya trabajado Y así ganas tiempo Se expone los proyectos Y se acabó Porque si van a comenzar a reunirse Para dar ideas Y todo eso Al final Van a perder mucho tiempo En las reuniones Viajes excesivos Ojo Si tienes que viajar mucho ¿Quiénes viajan mucho? Por ejemplo A Guamachuco A Chimbota A Lima ¿Quiénes están viajando? Todo el tiempo Muy bien Ahí es donde también Se pierde el tiempo En los viajes Te vas a Lima Piura La verdad Que eso también Te hace perder Mucho tiempo Entonces Tenemos que considerar Los viajes excesivos ¿No? Y tomar acciones Y decisiones Como gasto Y no como inversión Así que A partir de ahora Decide ¿Qué es lo que vas a tomar? Si vas a tomar Un taxi O un colectivo O si vas a tomar Un bus O un avión ¿No? ¿Cuántas horas son ahí Lima? Nueve Nueve horas en bus O sea Andes en un avión ¿Cuánto te lleva? 45 minutos ¿No? Haz tus cosas Y te regresas En la noche en avión Y ganaste tiempo ¿No? O sea No lo mires como gasto Sino mira como Una inversión de tiempo ¿Cómo ayudar a las personas Que quizás Están de cada uno Pierden su tiempo Y por ejemplo Acá de no duerme demasiado O viven en casa ¿Cómo ayudar para que Están de cada uno Pierden su tiempo? Mira Tenemos una parte En donde Dice primero Primero te ayudas a ti mismo Antes de ayudar a otros ¿No? Una vez que tú te has ayudado A ti mismo Simplemente Cambiar a una persona Es muy difícil La persona no cambia Entonces Tenemos que Enseñarles ¿No? Una manera De ayudarlos Por ejemplo Tomar cursos de capacitación Como este En el cual te haces Reflexionar Y bueno Puedes aprender Y puedes al final Tomar la decisión Bueno yo puedo estar Hablando ahorita No pierdan el tiempo Y de repente Ya pierden el tiempo ¿Sabes? Cambiarlos Es muy difícil Ya depende de ustedes ¿No? Pero lo importante Es tomar conciencia Cuando uno toma Conciencia De lo importante Que es el tiempo Y tomar conciencia El cambio El consciente La próxima vez Que pierdas el tiempo O sea yo sé Que ustedes van a perder El tiempo Pero ya no van a ser conscientes Y eso es mejor Que cuando vinieron ¿No? Cuando vinieron Perderon el tiempo Porque los niños no sabían Pero ahora Ya van a perder el tiempo Pero más conscientes Eso es bueno Y poco a poco Poco a poco Van a ir mejorando No es un cambio De la noche a la mañana Es un cambio Un proceso Gradual De la noche a la mañana De la noche a la mañana Meeting at 9.15 Your office Review goals For big project The boss The boss Bien, este señor, este jefe, pues simplemente no hace nada, pierde el tiempo en el trabajo y lo que pasa es que yo tengo, no es cuestión de ir al trabajo y hacerme el vivo y que nadie se dé cuenta, sino es cómo estás administrando tu tiempo y no consiste en sacar en la vuelta tampoco a nadie, sino en tener una administración eficaz del tiempo. ¿Qué es esto? Es la persona que administra bien su tiempo y te va a parecer un poquito antipática, como habíamos dicho, porque va a estar muy concentrada en hacer sus cosas y de repente, pues a veces te da una imagen tal vez un poco fría, un poco fría, pero eso te va a permitir también proteger una parte de tu tiempo. Ahora, las personas que son fanáticas también no llegan a ser exitosos. Si tienes algún fanatismo, pues pasan mucho tiempo, por ejemplo, viendo deportes, aquellos que están siempre enchufados a las cosas deportivas, están viendo los partidos de fútbol, no sé si conocen gente así en la universidad, en todos lados, hay gente que están ahí siempre enchufados al deporte y se vuelven como un pece de fanático, ¿no? Entonces, eso también nos va a permitir a lograr objetivos. Lo que tenemos que hacer es comenzar a construir sueños objetivos porque así no vamos a estar aburridos. La persona que está aburrida es la persona que no tiene objetivos. Así que, para que ustedes no se aburran, el día de hoy en la clase van a escribir un to-do list, que es lista de objetivos, que ahorita vamos a hacer el trabajo para poder enfocarnos un poco en el tema. Pero, ¿qué vamos a hacer con estos objetivos? Estos objetivos que vamos a escribir, tenemos que lograrlos a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, pero para ello me tengo que enfocar. ¿Qué es el poder del foco? El poder del foco simplemente es concentrarme las 24, 7, 365 días en mi proyecto. O sea, todo el tiempo tengo que estar pensando en mis objetivos, no tengo por qué distraerme. Cuando una persona se preocupa, es por falta de objetivo. Dice, no te preocupes, ocúpate. Si tú estás ocupado en algo, no vas a tener riesgo para preocuparte. Bien, dices, quiero ser exitoso y me pongo a conversar en la esquina con los vecinos, ¿no? Eso tampoco te va a permitir, te va a permitir lograr objetivos. Ahora, eso te va a permitir, sí, mejorar las relaciones interpersonales, pero para objetivos, no. Cada vez que me enojo, pierdo y son costos muy altos, también lo hemos visto, horas de enfado y no de felicidad. Esto es administrar eficazmente el tiempo. Un resumen. Un, tener objetivos, no aburrirte, no estar preocupado, ocúpate, no pases tu tiempo enojado, en conflictos. Si no pasas tu tiempo, tratando de ser feliz cada día. Eso es administrar bien tu tiempo. Vivir bien. Cada vez para administrar mejor el tiempo, seleccionar el correo importante y desechar lo no importante. Ojo, acá hay una cosa. Viene el correo. ¿Qué es lo que hace? Ustedes, si lo almacenan y lo dejan allí, pues les va a causar estrés. Pero si llega un correo, lo abren, lo rompen, lo ven, inmediatamente, si no les sirve, ¿qué tienen que hacer? No acumulen, no sean papeleros, papeluchos, papelucheros, ¿no? Hay gente que le encanta, le encanta tener todos los documentos allí, almacenarlos, hay pilas y pilas de papeles. Pues lo que tienes que hacer es desechar la información que no te sirve y mandarlo a la papelera de reciclaje, ¿no? Inmediatamente, también con los correos que te mandan, papelera de reciclaje, para ver lo que no te sirve, inmediatamente seleccionarlos. ¿Quiénes tienen en sus correos 890 mensajes sin leer? Mil mensajes sin leer. ¿Han revisado su correo? Bien, eso es falta de tiempo. Eso va a causarles estrés, señores. Por eso es que ni siquiera quieren entrar a su correo, tienen miedo. Porque apenas viene el correo se van a estresar, porque vienen 890 mensajes sin leer. ¡Uy, qué miedo! Mejor no cierro. ¿Ah? Combarcar con el leído. Bien, por eso es mejor. O simplemente desecharnos, ¡blum! Papelera de reciclaje, limpiar. Siempre limpia tu bandeja, trata de leer todos los correos y los que no simplemente los vas a clasificar, ¿no? Y no los vas a leer. Evitar el trazo soy puntual de otras personas, evitar el Facebook en el trabajo, ya lo saben, muchachos. No les saquen la vuelta a nadie, porque los niños que se van a sacar la vuelta son ustedes. Si no te gusta tu trabajo, pues entonces busca otro. Y si no te busca el otro trabajo, haz tu propio trabajo, haz tu propia empresa. Pero no estés perdiendo tiempo en el Facebook, porque también en el trabajo no es productivo. Otro, vencer la vergüenza y timidez. Muchas veces por vergüenza y timidez no hacemos nada. Le preguntamos, no le preguntamos, le digo, no le digo, pasan meses, seis meses, siete meses, ocho meses y pierdo tiempo. Entonces hay que ser aventados, hay que tratar de ser personas con coraje, valientes y afrontar situaciones y a veces vencer la vergüenza y timidez es muy importante para poder ganar tiempo. Evitar estímulos externos que vienen de personas que aparentemente van a ser urgentes, también le hemos tocado. Claves para administrar mejor el tiempo, no tener el hábito de pensar qué fue lo que hice durante el día. Señores, quiero que hagan ustedes esto. Cada vez que se vayan a dormir, pónganse a reflexionar qué es lo que hicieron en el día. Si fue importante, si no fue importante, si fue necesario o no fue necesario. Tenemos que tomarnos un tiempo antes de dormir para pensar en lo que hicimos durante el día. Pero si te echas a tu cama, prendes la televisión y te quedas dormido, entonces no estás logrando esto. Para administrar mejor el tiempo, una de las claves es evaluarte y hacerte un análisis antes de dormir. Qué cosas fueron importantes, qué hiciste cosas innecesarias tal vez, hiciste cosas demás, cosas que se pudieron evitar. No hiciste cosas importantes o hiciste cosas importantes. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a evaluar, a evaluarnos antes de dormir lo que hemos hecho durante el día. Evitar la respuesta tramposa, lo hago porque me gusta. Ahora le pregunté a alguien, ¿por qué te vas de shopping? Porque me gusta. Bueno, te gusta comprar. Bien. Si a las personas hay algo que le gusta, en realidad puede que sea un paradigma. Algo que la sociedad le gusta y como la sociedad le gusta a ti también te gusta. Pero hay cosas que te gustan pero a lo mejor no son convenientes para ti. Por ejemplo, malos hábitos, fumar, por ejemplo, eso te hace daño. Ver televisión excesivamente o pasar mucho tiempo en el teléfono. Entonces estas cosas me gustan pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos gusta pero también será conveniente? ¿Será conveniente a mis objetivos? O sea, lo que hago, irme de shopping, me gusta pero ¿me estará llevando a hacer mi proyecto? ¿Hablar por teléfono tantas horas me gusta pero estará ayudándome a cumplir mis objetivos? Quiero que tú analices esta parte y sintoniza entre lo que te gusta y lo que te conviene. Pero lo que te conviene para lograr objetivos. Bien. Hay muchas cosas que nos gustan pero que no nos llevan a nada. No sé, cantan muchas cosas, ven películas pero eso no te va a ir.